... ¿A quién le cantará Lourdes Pastor? Hoy salimos de dudas porque vamos a estar presentes en el concierto... ...que esta artista cordobesa va a dar en el Centro Cívico Norte. El programa Cultura en Red del Ayuntamiento... ...continúa ofreciendo citas culturales en todos los distritos de la ciudad... ...con el objetivo de promover la cultura... ...y de que ésta llegue al mayor número de personas posible. Teatros, recitales poéticos, charlas y conciertos... ...forman la lista de actividades que se encuadran dentro de este programa cultural... ...que cada vez cuenta con más público... ...en cada una de las citas que oferta. En esta ocasión el Centro Cívico Norte ha sido el escenario del concierto... ...ofrecido por Lourdes Pastor. Esta cantante cordobesa que ha editado ya su segundo álbum... ...presentó sobre el escenario las canciones que componen este trabajo... ...así como algunas que formaron parte de su debut musical. Vinculada a la música desde pequeña y concretamente al flamenco... ...ha conseguido fusionar este arte con otros palos musicales... ...como el jazz, creando una mezcla única... ...y que le da forma a su espectáculo... ...en el que los sentimientos y las emociones cobran vida propia... ...gracias a la voz de Lourdes... ...que pone el alma en cada una de sus actuaciones. Bueno, pues yo creo que lo que podéis escuchar sobre todo son emociones... ...y mucho sentimiento a través del flamenco... ...y de la fusión que hacemos en algunos temas... ...con el flamenco y con el jazz y con ritmos cubanos... ...y bueno, pues vamos a escuchar gran parte de mi segundo disco... ...a quien le cantaré yo... ...y algunos temas también del primer disco que edité... ...y que todavía estamos girando... ...que se llama La mitad de la verdad. Bueno, pues esa manera a mí me viene desde la cuna... ...hace unos días estuve viendo fotos... ...que yo muchas veces ni recuerdo desde cuando me viene esto... ...y era muy pequeña y ya cantaba por bulería... ...acompañada por mi tío Juan Carlos a la guitarra... ...en mi casa siempre se ha escuchado flamenco... ...y yo siempre he estado en torno al mundo del arte... ...del teatro, del cante... ...y finalmente pues tuve la oportunidad... ...gracias a una mecena que tuve... ...a Cristina Molina Petit... ...que hizo posible que yo pudiera grabar mi primer disco... ...y bueno, a partir de ahí ha venido todo rodado... ...hasta que he llegado a este segundo disco... ...en el que fue la Fundación Oran... ...la que se puso en contacto conmigo... ...y quiso patrocinarme y darme la oportunidad... ...de grabar un segundo disco. El título de este segundo álbum... ...formulado como una pregunta... ...hace alusión a todas las personalidades flamencas... ...que han influido en la manera de entender la música... ...el flamenco y el arte en general de la cantante. Pues sí, la verdad es que yo creo que hay un equipo fantástico... ...en Cultura en Red... ...en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba... ...porque sé... ...además de las actuaciones que yo estoy haciendo... ...en primera persona... ...he tenido la oportunidad de conocer otras muchas actuaciones... ...que se están haciendo en distintos puntos de la ciudad... ...y que es lo que se llama la democratización cultural ¿no?... ...el llevar el arte... ...a todos los rincones y a todos los espacios... ...con lo cual me parece una iniciativa extraordinaria. ...pues en realidad esa fusión surge... ...de la mezcla de los propios músicos... ...y digo músicos porque son todos chicos... ...aportando cada uno lo que es... ...en este segundo disco pues... ...hay músicos cubanos... ...hay músicos gitanos... ...hay músicos castellanos... ...y cada uno... ...pues deja su impronta ahí ¿no?... ...y el flamenco es la raíz, es la esencia... ...porque es de donde yo vengo... ...y de donde viene la mayoría de componentes del disco... ...pues mira, esa pregunta fue un título pensado para el disco... ...y se me ocurrió porque... ...porque como te digo... ...mi música parte del flamenco... ...y pensé que la Quién le cantaré yo... ...es una coletilla del final de las bulerías... ...que se cantan mucho, me parece un flamenco... ...y luego porque dentro del disco... ...pues nombramos a... ...a muchos artistas y a muchas artistas... ...tenemos una canción hecha para Dalí... ...nombramos a Lola Flores... ...a Camarón de la Isla... ...a Rocío Jurado... ...a Salvador Tábora... ...y a mujeres que a lo largo de la historia... ...no han tenido el reconocimiento que merecen... ...como son... ...Flora Tristán... ...como es Carmen Olmedo... ...como es... ...pues bueno, tantas mujeres que nombramos... ...Simón de Beauvoir... ...y a ese a quién le cantaré yo, ¿no?... ...porque creo que... ...todavía hay que cantarle a muchas cosas... ...además de cantarle al amor... ...que evidentemente a todo el mundo nos llega... ...creo que hay que cantarle... ...pues bueno, también a la reivindicación social, ¿no?... ...que se ha perdido quizá un poco... ...esa inercia tan bonita... ...es romanticismo que había en los 80... ...cantando la canción de cantautor, de cantautora... ...los grupos de rock... ...cantaban letras revolucionarias... ...y ahora como que está todo muy dulcificado... ...y yo pues ahí estoy aportando mi ser... ...que es revolucionario. Volver a sus raíces y recuperar la canción de autor... ...son dos objetivos que Lourdes persigue con este nuevo trabajo... ...que ahora la cantante presenta sobre el escenario. ... ...pero si tiene... ...toda su fantasía... ...que queda un vacío... ...y se va la alegría... ...no va lo arrojado... Me atormenta el silencio, no encuentro el clamor Que le dé la esperanza de un día mejor Que la odia, la actividad, la desolación Necesito encontrar esa motivación Que no traiga la calma y me dé la ilusión Que la corriente en un río un día se elevó Toda la vida es una soñación Y ya se sabe Los sueños, sueños son Pero sin miedo Toda tu fantasía Queda el vacío Y se va la alegría Y ya 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 se va la alegría